A ocho meses del inicio de la contingencia por el brote de zika, los servicios de salud de Oaxaca confirmaron este jueves los primeros dos casos de esta enfermedad en la capital del estado y zona metropolitana. De acuerdo con el encargado del despacho de la dependencia, Héctor González Hernández, las personas afectadas habitan en San Felipe del Agua y en el sector de Santa Cruz, Jojocotlán. En actualidad, los pacientes reciben tratamiento. No, decirle que ahorita pues tenemos dos casos de zika, uno en una parte de San Felipe, el otro creo que fue en las afueras de la ciudad capital, pero no hay que alarmarnos porque pues es un asunto muy incipiente. Lo que sí yo quiero llamar la atención es que más que alarmarnos hay que alertarnos en el sentido de extremar precauciones, de limpiar los patios, de no olvidar las botellas vacías en los patios, en las azoteas, los cacharros, las cacerolas, las llantas viejas. También habló de algunos de los puntos de la zona metropolitana en los que la dependencia prestará mayor atención. Yo le diría que la parte de Jojo, la parte de Sachila, que son donde se anega más el agua en la temporada de lluvia. Si usted va de aquí, por decir algo, hasta donde está el Congreso, pues usted va a ver que hay lugares en donde se encharca el agua cada vez que llueve, se requiere de algunos días para que se pueda absorber por el subsuelo. Y entonces ahí es donde se dan este tipo de condiciones, por eso la intención es tomemos las acciones preventivas como algo muy importante. Hasta la semana pasada, indicó que Oaxaca permanecía en tercer lugar nacional en número de pacientes con esta enfermedad, con un total de 205. Hoy tenemos 205 casos únicamente comparado con 352 que trae el estado de Chiapas y con 225 que trae el estado de Guerrero. Todo esto es gracias a la buena labor que han hecho las madres de familia, los padres de familia, las autoridades municipales, los medios de comunicación, difundiendo los esquemas de prevención. Lo que respecta al número de mujeres embarazadas con SICA, pues también Oaxaca va ya a un tercer lugar, únicamente con 71 casos de 214 que trae Chiapas y de 95 que trae Guerrero. Yo creo que habrá que seguir esforzándonos, seguir fortaleciendo estos esquemas preventivos, efectos de entregar buenas cuentas a fin de año. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.